¿Qué puedo hacer por Jesús dentro de la iglesia? Me motivaba mucho esa pregunta y me puse en camino. Mi nombre es Fernanda González, soy laica consagrada. Mi vocación nació desde muy pequeña. El día de mi primera comunión, yo me animé y le dije, bueno Jesús, toma mi vida, hace lo que quieras. Tuve que salir para atender un refugio de mujeres en situación de calle, que es el refugio de María. Y inevitablemente me enfermé yo y se enfermó mi mamá. Cuando yo le dije que esto era riesgoso, que si prefería que me mudara a otro lado, simplemente me dijo, yo ya sé que vos sos de Dios. Ella como madre, así como es la iglesia, siempre nos acepta como somos. Y ese amor incondicional es lo más lindo que tenemos los consagrados para seguir a Dios. Realmente mi vocación es lo mejor que me puede haber pasado. Sí Jesús, acá estoy.